... ... ... Lléveme a la clínica López y Borja, que es donde vives, por favor. Peppa, Peppa, Lucía. Peppa, ¿te encuentras bien? Quita. Me has salvado la vida, cariño. No tengas miedo. No voy a pedirte nada a cambio. Bueno, sí. Que se vaya. ¡Que se vaya! Peppa, estoy avergonzado. Me he portado muy mal contigo. No sabes cómo lo siento. Lo único que quería era hablar contigo. Llevo dos días y dos noches esperándote. Buscándote por todo Madrid, dejándote recaos en todas partes. ¿Esta noche podemos hablar? Lo del viaje a Estocolmo puede esperar. No. Ya es tarde. No seas resentida. ¿Cambio los billetes y tomamos algo en la cafetería? No. Ayer, esta mañana a mediodía, todavía era posible. Pero ahora ya es tarde. Hace ya dos horas que es tarde. Entonces, ¿por qué has venido aquí sino para hablar conmigo? Me enteré de que Lucía venía a matarte y yo la seguí hasta aquí para impedírselo. Como ya no corres peligro, me voy. Adiós.